Voy a ir en directo Su volada Me equivoqué a sentir La huella de sus ojos por mi boca Tenía el tacto metido en la piel y no pude negarme Nacía imprudencia por cada intención de venir a ganarme Guardé toneladas de dudas y nervios bajo la ropa Y a medias fui otra Tiraba de mí con la fuerza de aquello que mueve montañas Mientras la vida más pura y más vida jamás me entregaba Me equivoqué a querer La inercia de mi piel Llévenme al río abajo Haga que la soledad me cubre Sin ti no entiende de dominios Quien tumba el perdedor Vende En su cumbre ¡Olé! 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 De tierra y sal Puñados Para tomar Conciencia Dolor Dolor envuelto en la misma salida Un día Que demandaba Que demandaba urgencia Me equivoqué Señores Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué A mí hasta su forma de callar Mi nombre Mi nombre ¡Olé! ¡Olé! Olé ¡Olé! ¡Gracias!